interactivos, súper dispuestos a esta segunda parte de nuestro Seminario Internacional de Inducción a Directivos y Docentes 2022, Pedagogía con Liderazgo Cooperativo, Positivo, Carismático y Motivador. Me permito en este momento presentarles a Karina Magurek con su ponencia, tips para crear historias que atrapen a nuestros estudiantes. Y lo mismo, ¿pero quién es Karina? Pues déjenme comentarles. Karina es bióloga por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, periodista científica con la misma universidad, diplomada superior en educación, imágenes y medios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plaxo, UNESCO, escritora de ficción y ensayo con varios libros publicados, investigadora en temas de narrativas y tecnología educativa, líder de proyectos y productora de contenidos digitales en el portal EDUCAR del Ministerio de Educación de la Nación Argentina desde hace 14 años, coordinadora y profesora del curso superior Neurociencia y Educación hacia una pedagogía del asombro. También Karina es una importante referencia para los medios de Latinoamérica. Ha tenido participación en medios como Página 12, Hipermediaciones, Liberoamérica y Audiocuento.com.ar, donde resaltan su labor como guionista, escritora y el reflejo de su trabajo respecto a las temáticas de empatía, violencia, medicina y muchos más. Ha participado también en debates, conferencias, seminarios, talleres virtuales y presenciales en diferentes instituciones, donde expresa sus conocimientos, tips y ayuda a poder transmitir y conectar con sus estudiantes, con los estudiantes. Algunas de sus publicaciones más importantes son escamas de este mundo gemelo, modus operandi, lostología, muerte y resurrección del afecto, doma, tumbada blanca en blanco y vivir ardiendo y no sentir el mal. Y algo que nos va a contar Karina esta tarde es sobre una herramienta que se convierte en una máquina para viajar a través del tiempo y del espacio para poder crear distintas narrativas e identificarnos con el otro siendo empáticos. Entonces le damos la bienvenida a Karina Maguregui. Karina, bienvenida, somos todos tuyos. Hola Sergio. Bueno, muchas gracias por la presentación tan cálida y gracias a todas y a todos por estar acá. Sé que tuvieron un día largo, pero bueno, este viaje, como bien lo dijo Sergio, empieza ahora. Yo les proponía un viaje narrativo hacia la empatía. La empatía, pero no solo en las clases, sino en la vida, que es lo más importante, porque la educación, el aprendizaje sabemos que no termina cuando pasamos la puerta del aula, de la secundaria, de la universidad. Continúa, la educación es expandida. Entonces es un entrecruzamiento muy importante como para que si nosotros vamos a trabajar la empatía, sea no solo en las clases, sino en la vida. Entonces si ustedes me permiten, ahora voy a compartir la pantalla para poder tener con ustedes, poner en escena esta ayuda visual para el viaje. Espero que se vea bien. Me pasé una, vamos a ir una para atrás. Este viaje, como les decía, tiene que ver con lo narrativo. Y les voy a proponer distintos movimientos. Ahora, para empezar, voy a hacer un desplazamiento hacia el pasado, ¿no? Como si hiciésemos un flashback. Vamos a viajar en el tiempo. Les propongo aproximadamente 36.000 años en el tiempo atrás. A este lugar, que me interesa particularmente para empezar. Estas cuevas, son unas cuevas, que se llaman cuevas de Chavez, que están en el sur de Francia. Y me interesa mucho porque cuando hablo de storytelling en general, charlo con gente en cursos, en talleres, en la escuela, en la universidad, y hablamos de narrativas, de contar historias, sobre todo esta herramienta que ahora le llamamos storytelling en inglés, que en español, en castellano, en nuestro castellano es contar historias. Hay gente que dice, bueno, pero no sé, yo con las nuevas tecnologías o con las cosas novedosas o innovadoras me cuesta un poco más. Y yo les digo, quédense tranquilas, quédense tranquilos, porque el storytelling o el contar historias, las narrativas, tienen una antigüedad como la vida misma. Es decir, en nuestros inicios como seres, nosotros somos seres sociales y seres temporales. Tenemos un devenir en el tiempo y además somos con otras y con otras personas en sociedad. Entonces, desde que recordamos y desde las investigaciones que se han hecho y se han encontrado muchísimos testimonios narrativos de nuestra presencia a través del tiempo. Esta cueva que les digo, es una cueva que se encontró hasta ahora es, digamos, como la más antigua. Todavía digo hasta ahora, porque seguramente los paleontólogos, los arqueólogos siguen trabajando y seguramente encontrarán alguna otra. Pero esta que es la más antigua, y digo, tiene 36.000 años, no importa porque fíjense que ya veníamos contando historias hace 36.000 años. Entonces, en esta cueva de Chauvet hay imágenes, hay historias, ahora las vamos a ver, hay sobre todo la representación de las escenas cotidianas. Están contando estas personas que vivieron en ese momento, que son nuestros ancestros, nos están contando cosas que vivían. Y han llegado hasta hoy, como si fuese una cápsula de tiempo. Cuando se descubrió esta cueva y se empezaron a analizar estas narrativas, se vio que había un especial protagonismo en estas historias de los animales. No es casual, porque nosotros siempre convivimos, cohabitamos este planeta y esta existencia con otros seres, y en este caso estas cuevas, que Werner Herzog, que es un director alemán bastante conocido, hizo en 2010 un... Disculpa, no te escuchamos. Se te silenció el micrófono. Perdón, ¿ahora me escuchan? Ah, me olvidé de desmutearme entonces. Bueno, empiezo otra vez, rápidamente. Yo les decía que, bueno, les iba a proponer un viaje a través del tiempo, sobre todo. Esperen que... ¿Y las imágenes sí las ven? Sí, sí, señor. Solo se silenció... Voy a... Se silenció. Voy a volver a... Dejo de compartir, voy a volver a compartir la pantalla para ver si me permite... No, sí, eso, comparándolo, cuando nosotros sí es esa... Ahí está. Simplemente lo que les proponía era eso, un viaje. ¿Un viaje por qué? Un viaje en el tiempo. Porque les decía que cuando uno habla de storytelling, y habla de contar historias, porque storytelling es, en inglés, contar historias, crear una narrativa. En general, cuando doy talleres, cuando conversamos, ya sea en la universidad, en la escuela, en el secundario, hay muchas personas que me dicen, docentes, profesoras, profesores, bueno, pero yo con las cosas más innovadoras, por ahí estoy un poquito atrasada, y esto del storytelling, y yo les digo, no, por favor, quédense tranquilas, quédense tranquilos, porque el storytelling, o sea, el contar historias, el crear narrativas, nos acompaña desde el origen mismo de nuestra existencia. Y por eso les estaba mostrando estas cuevas, les proponía que viajáramos, ¿sí? Nos desplazáramos en el tiempo, 36.000 años atrás, cuando nuestros ancestros contaban historias y las plasmaban en las cuevas. Esta cueva que les muestran, esta imagen especialmente, es una cueva que se llama Cueva de Chauvet, que está en el sur de Francia, que es la más antigua conocida hasta ahora, digo, porque los paleontólogos, los arqueólogos seguramente siguen trabajando y encontrarán más. Pero estas cuevas, lo que nos muestran son historias, ¿sí? Es storytelling puro, utilizando, nuestros ancestros, digo, utilizaron en ese momento, como soporte para contar esta historia, las paredes de las cuevas, y aprovecharon, digamos, toda esta geomorfología, los desniveles, las grietas, para tratar de darle como movimiento a estas historias que contaban. Y estas historias que nos contaron no son más ni menos que la vida cotidiana, escenas de la vida cotidiana. Están contando lo que hacen, lo que les pasa, prácticamente lo que sienten, ¿no? Nosotros somos seres sociales y somos seres temporales, y necesitamos, digamos, como un devenir en el tiempo y hacerlo con otras personas, con otros, ¿no? No estamos solos. Y esto de contarnos las historias nos ayuda a lograr identificación, a no sentirnos aislados en el mundo. Entonces, vean que esta herramienta es una herramienta muy potente, que nos acompaña desde el origen mismo. Estas escenas que muestran en la cueva, que me parecen súper interesantes, es los animales. La mayor parte de ahí son como mil grabados y pinturas y dibujos que hicieron, las mujeres y los hombres que nos antecedieron, con pigmentos, con carbón, y lo hacían con las manos, por ahí con algún instrumento que fuese un hueso de algún animal, que le hayan puesto, digamos, sacado como un filo, y, por supuesto, alumbrados por un fuego. Esto es storytelling puro, lo que nos indica que esta herramienta es a prueba de todo, a prueba del tiempo, a prueba del espacio, y que nos ayuda a expresarnos y a encontrarnos con otros de una manera que apela, digamos, a lo emocional. Esto les contaba cuando estaba muteada todavía, que Werner Herzog, que es un director alemán, hizo un documental espectacular, que se los recomiendo, que se llama La cueva de los sueños perdidos, sobre esta cueva, lo hizo en 3D, yo lo vi en el cine en 3D, fue espectacular y fascinante, porque parecía que uno estaba entrando en la cueva, y sentía como una sensación sobrenatural, como de presencia, como de conexión con todo esto que alguna vez ocurrió. Estas escenas cuentan sobre todo la relación y el vínculo que teníamos, digo, en el pasado, con los animales, una relación de respeto, si bien nuestros antepasados cazaban y vivían de la casa, había en estas imágenes una especie de homenaje y una relación de mucho respeto y de casi, bueno, un halo de algo sobrenatural. Nosotros cazábamos, pero convivíamos con estas otras especies, eran especies compañeras. El storytelling de estas cuevas indica eso, este es un grabado hecho con una cuña de un hueso, muestran la importancia en nuestra vida cotidiana de estas escenas. Esto era lo que queríamos contar en ese momento, estas eran las historias que nos contábamos. Estas son otras imágenes, hay bisontes, hay caballos, por supuesto son caballos salvajes, especies que convivían con nosotros en esa época, jabalíes, leones, por ejemplo acá, les voy a señalar, esta era una cabeza de un oso. En estas cuevas, la investigación demostró que vivían sobre todo osos, entonces a los osos los dibujaron sin ojos, porque eran como una entidad un poco superior a nosotros en ese momento. Es un homenaje, como siempre digo, muy respetuoso. Las imágenes de la cueva son espectaculares, y lo que le quiero decir es que en realidad hay otras cuevas, todavía más antiguas, pero hay como pocas fotos, entonces les muestro esto nada más, que tiene 45.500 años, o sea que, si nos vamos más atrás, todavía tenemos la creación de narrativas, el storytelling, ya veníamos contándonos historias hace 45.500 años. Estas imágenes pertenecen a una cueva de las Islas Céleve, en Indonesia, y el dibujo es un, acá dice Pico, está en inglés, pero es un jabalí salvaje, y acá hay restos de lo que queda de esas imágenes de otros jabalíes, en este soporte de las paredes de las cuevas. Y también manos, o sea, no hay demasiada representación de nuestros ancestros, de las mujeres y los hombres que vivían en ese momento, pero sí están, sobre todo, plasmadas las manos como instrumento del storytelling, de hacer esta historia, de contarla. Entonces ahora les propongo, en este viaje, viajar hacia adelante, un desplazamiento hacia el futuro, un flash forward, y viajamos un montón, y llegamos hasta el momento de la red de redes, internet. Internet vendría a ser, como hablaba yo, del fuego en las cavernas, en torno al cual se reunían nuestros ancestros a contar estas historias, a dibujar, a pintar, a grabar, el fuego digital, ¿no? En el que estamos todos alrededor de las plataformas, de las redes, de, digamos, de todos estos nuevos formatos, nuevos medios, la meriamorfosis, es decir, la metamorfosis de todos los medios y las plataformas, que realmente en los últimos 30 años fue de una aceleración que no tiene precedente, es decir, en toda nuestra historia tuvimos momentos bisagra en cuanto a la comunicación, ¿no? Estoy hablando. Tuvimos momentos bisagra, momentos importantes, la imprenta, Gutenberg, pero el tema de internet y de las plataformas y de las redes fue que en los últimos 30 años los cambios y la aceleración y el vértigo con el que fueron apareciendo como, yo diría, nuevas especies digitales fue tremendo. Es algo como para destacar. Y entonces viene ahora un, no es una una pregunta, pero sí ¿qué pasó cuando irrumpió la pandemia? Y que todavía estamos, ¿no? A veces algunas personas dicen, bueno, ya estamos saliendo o estamos entre momentos de pandemia con algunos brotes, con algunos momentos de cierres y de aperturas, pero ocurrió un aislamiento. Tuvimos que mantener un, ya sabemos, un distanciamiento físico. No fue emocional, pero sí físico. Y en algunos lugares, en algunos países, estos cierres serán, en algunos momentos tenemos que volver a aislarnos y en otros nos volvemos a abrir. Y yo les decía, somos, y ustedes lo saben bien, somos seres temporales y sociales, necesitamos seguir contando historias con los otros, con las otras personas. Entonces esto nos ha afectado sobre todo a nuestras chicas y a nuestros chicos, a los jóvenes que necesitan ese calor del encuentro, de la identificación, ¿no? De la empatía. Y fíjense cómo hemos estado viviendo este último tiempo, sobre todo las personas que trabajamos digamos de manera digital o con a distancia, ¿no? Con el teletrabajo, si bien ya veníamos teniendo experiencias virtuales, ¿no? Hay mucha modalidad virtual en la educación, en el trabajo, pero en el momento de la pandemia realmente fue un momento extraordinario realmente y nuestras casas, nuestros espacios se convirtieron en esto, ¿no? Como yo puse una imagen invertida y la otra y a su vez la imagen que narra esta historia, esta microhistoria es eso, bueno, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y trabajamos 24 horas y es muy difícil hacer el corte y nos cansamos y nos agotamos y estamos en un momento, como yo digo, de presente expandido, parece ser como que no terminamos de avanzar y eso nos genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas preguntas, entonces, lo que me interesaba sobre todo explicar o compartir más que explicar con ustedes es que estas experiencias virtuales que vivimos, como lo decía tanto en lo que es el trabajo y en otros ámbitos y en la educación, son experiencias virtuales que tienen este protagonista que pongo para contar esto, hablo de una rana, pongo una rana, ¿por qué? Porque la rana es un anfibio y como anfibio se maneja de manera fluida en dos ámbitos, en el ámbito terrestre y en el ámbito acuático y creo que las experiencias virtuales en la educación y en otros ámbitos pero sobre todo en la educación nos mostró eso, que nosotros podemos tomar lo mejor de ambos mundos, del mundo virtual y del mundo presencial y tratar de generar propuestas y narrativas mixtas, que sean híbridas, que sean mestizas, que tengan cuando es absolutamente necesario lo presencial, cuando se puede, lo virtual, lo sincrónico, lo asincrónico, es decir, que estas narrativas, estas estrategias que estamos generando tienen que ver con esta propiedad anfibia que me parece muy importante como tener en cuenta. Y cuando hablamos de las experiencias virtuales y de cómo utilizamos las tecnologías durante sobre todo estos últimos dos años, el 2020 y el 2021, en general también surge un poco de ansiedad y un poco de incertidumbre de golpe si no veníamos trabajando, los que no veníamos trabajando con tecnologías, con plataformas, con distintos tipos de estrategias digitales, el un poco decir, bueno, tecnología, yo con las tecnologías no me llevo demasiado bien o me generan un poco de dudas, no. Lo que les quiero decir es que a mí me gusta pensar en las tecnologías también como narrativas, ¿no? Como conversaciones, porque las tecnologías son esto, son conversaciones que los seres humanos, nosotros, las personas, nos inventamos para poder generar estrategias y solucionar problemas nuevos. Entonces, pensamos a las tecnologías y les propongo en este viaje pensar a las tecnologías como conversaciones, como un tipo de narrativa, ¿sí? Nos olvidamos de la parte, por ejemplo, de la parte dura de la tecnología. Cuando pensamos en tecnología en general decimos, bueno, las computadoras, los dispositivos, el hardware, ¿no? Esto, lo duro, el software, pero la parte de las conversaciones serían las partes blandas de la tecnología y qué es lo que realmente incorporamos nosotros como narrativo. La conversación y las conversaciones es lo que teje nuestra sociedad, nuestra manera de comunicarnos y de hacer cosas, ¿sí? Entonces, ¿para qué utilizamos las narrativas entre muchos tipos de cosas que hacemos con las narrativas? Las narrativas son escenarios de simulación. ¿Por qué nos importan los escenarios de simulación? Porque los escenarios de simulación, como en esta imagen que les propongo, que puede ser pilotear un avión o cualquier otro tipo de simulaciones que hay muchas, nosotros nos sentimos un poco más liberados del peso de hacer, hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos como el colchón de, bueno, acá podemos libremente equivocarnos, acá libremente podemos ensayar roles, podemos probar por ir un camino, por ir por otro, tenemos como una especie de seguridad. Y esto realmente deberíamos poder trasladarlo a las narrativas de la ser siempre, porque cuando hacemos en educación o en las clases o en los trabajos y hablamos de algún error o las chicas y los chicos tienen miedo de cometer algún error y se reprimen y tenemos que tratar de erradicar esa visión del error. El error también me gusta pensarlo como el prototipo de una idea. Fíjense esto, cómo cambia. Ya no es algo negativo, el error es el prototipo de una idea, es esto, simulación. En la simulación nosotros probamos narrativas, nos ponemos en el lugar de otros, vemos qué sucede con tal personaje o tal otro, con esta acción, cuál es la consecuencia de generar tal acto de determinada intervención. Entonces, me parece que las narrativas los que nos proveen un escenario de simulación muy importante y cambian la idea de error, es el prototipo de una idea del error, y cuantos más prototipos hacemos, mejor después va a resultar la idea y la narrativa que construyamos en función de eso. Les decía que simulaciones hay de todo tipo, en los videojuegos, por ejemplo, en los videojuegos online, en línea, y este en particular que les muestro como ejemplo, hay muchos, pero este que se llama Blockhood, es un videojuego que permite diseñar, permite diseñar, construir, y construir, digamos, a partir de la arquitectura intuitiva, no es que hay que saber de arquitectura, es un juego como los sim, pero es un juego en el que influye o importa qué tipo de material es uso, es como un juego eco-friendly, cómo dispongo del agua que tengo, qué podría hacer para mejorar la vida de los seres humanos pero de las otras especies que viven ahí, tengo muchos desechos orgánicos, o sea, es una simulación también, pero que involucra un montón de saberes, de habilidades y de competencias que tienen que ver con la empatía, ¿no? Quiero hacer hincapié ahora en esto, simulación, seguimos, conversaciones, simulación, hay otro tipo de narrativas que son las narrativas del laboratorio, otro escenario en el que nosotros podemos probar cosas, intentar cosas, ¿sí? Proponer, poner a prueba, prueba y error, ¿sí? Sin ningún tipo de limitación. ¿Quiénes usaron en general narrativas de este tipo de laboratorio, de prueba y error, de ensayo, que podemos llamar experimentos mentales, son otro tipo de narrativas? Por ejemplo, los físicos, a los físicos, físicos e investigadores de la ciencia, de la física, les encantó toda la vida los experimentos mentales, ¿el experimento mental qué significa? Por ejemplo, Einstein, que lo tenemos acá en la imagen, disparó un rayo de luz a través de un ascensor en movimiento. O, por ejemplo, Schrodinger, otro físico, puso un gato en una caja y lo hizo aparecer y lo hizo desaparecer. En realidad, no hubo ascensor, hubo rayo, no hubo gato sometido a maltrato, para nada, pero sí se formularon las preguntas en la mente, ¿no? fueron formuladas las preguntas. Se plantearon estas ficciones, por más que las científicas y los científicos después no les caiga bien, la ciencia es ficción, son saberes, siempre son saberes provisorios, ¿no? Que vamos construyendo a partir de la investigación y vamos sustituyendo de acuerdo a la validación de alguna convención. Entonces, la ciencia también es una ficción, es una narrativa, y se vale de estos experimentos mentales y del laboratorio para poder narrar y probar y proponer y formular preguntas y ficciones, ¿eh? Las hipótesis de la ciencia son ficciones, que después se ponen a prueba. Y a esto voy. También, otra forma de narrativa, ¿cuál es? El juego, ¿sí? Acá les digo a todas y a todos, chicos, chicas, grandes, el juego. El juego es una narrativa por excelencia. Les muestro esta imagen de, ¿qué son? Cachorros de mamíferos y nos recuerdo a todas y a todas que nosotros somos mamíferos y fuimos cachorros y jugamos como locos y locas, acá los vemos jugando, ¿y qué tienen importante en la narrativa del juego? ¿Qué se pone en juego que valga la redundancia? También, es un ensayo, es un espacio, un escenario de laboratorio, de prueba y error, pero error en el sentido del prototipo. Prueban acá los cachorros hasta dónde puedo empujar, cuánto puedo morder, me acerco, me alejo, ¿puedo convertirme en el líder de esta pequeña manada? ¿Cómo hago? Es decir, otra vez se ponen a prueba estrategias que tienen que ver con las habilidades, con las competencias, con los saberes y saberes no solo cognitivos sino saberes físicos, motores. Entonces, el juego siempre es importante, es una narrativa que más allá del juego físico, del que estoy mostrando en los mamíferos, el videojuego, los juegos online, están ganando mucho espacio por esto, porque son escenarios donde generamos narrativas y vamos perfeccionando narrativas. Y acá, esta imagen me encanta porque llega el momento de decir, bueno, nuestras chicas, nuestros chicos, nosotros, necesitamos y necesitan narrar historias propias. Estamos en un momento que sabemos de infodemia, de esta acumulación de datos, de big data, de fake news, de eso, de cosas que realmente generan un espacio abarrotado de información, de noticias, de datos, y necesitamos tener historias propias, metáforas propias para los momentos que estamos atravesando ahora. Estamos atravesando momentos, como decía, extraordinarios, distintos a cualquier otro momento. Y no estamos preparados, porque son escenarios inéditos. Con la educación, obviamente nos pasa lo mismo. Nos sorprendió tratando de diseñar narrativas y estrategias. Entonces, esta imagen me encanta porque hay de todo, hay juego, fíjense, hay simulación. Tenemos a uno de los chicos teniendo acá en la Argentina le decimos ojota, sandalia, no sé cómo será allá con ustedes en Colombia, pero bueno, teniendo un ojota simulando que está sacando una selfie, están todos siendo cómplices. Hay una empatía en este grupo, ¿no? Que está posando, que está montando una escena, hay complicidad porque el pequeñito mira a la que realmente se tomó el papel muy en serio y posa para la selfie. Hay complicidad entre ellos y hay complicidad con la instancia que está tomando la foto real, ¿no? El chiquito de remera, de chomba verde, está mirando a la cámara como diciendo sí, esto es un juego, están simulando, pero para narrar esta historia de la imagen hubo esto, ¿no? Como sucede cuando hay un grupo que va a filmar una película, va a filmar un corto, bueno, estos chicos y estas chicas montaron una escena en la que se ven muchas de las características que nos interesan y que nos importan y que nos parecen significativas en las narrativas, ¿no? Esto de la complicidad, la empatía, la imaginación, la creatividad de tomar este objeto que no tiene nada que ver con la fotografía, pero simular con él que se hace una historia, ¿no? Nuestros chicos necesitan contar una historia. Y lo que me importa también para que ustedes después piensen y cuando charlemos el momento de las preguntas veamos, es que con el storytelling, es decir, contar historias, crear narrativas versus los datos, siempre gana el storytelling. No estoy diciendo que los datos no son importantes, por supuesto, es información y los datos son muy importantes, los necesitamos para todo lo que hacemos. Pero cuando queremos esto, poner en escena o tratar de contactar y conectar con las chicas, con los chicos, y mismo con los adultos, ¿no? Con todos, por eso yo decía en la clase y en la vida, el storytelling, el contar una historia, nos impacta celularmente, visceralmente, de otra manera. Fíjense en la imagen, ¿no? Nosotros tenemos un montón de ladrillitos, del ego o de lo que fuese, todos ahí juntos, embarullados, no nos dice demasiado. En cambio, cuando lo empezamos a organizar, es decir, cuando empezamos a generar una narrativa, cobra otra forma, algo que, no sé, es más cercano, ¿no? Que nos permite involucrarnos más que con datos duros y datos pelados, ¿eh? La historia nos interpela y nos mueve, nos moviliza, toca fibras emocionales que los datos no tanto o casi nada, ¿no? Entonces, aquí vengo con que las narrativas, el storytelling, es un vehículo todoterreno, como el del imagen, tiene tracción en las cuatro ruedas, sirve para todo, nunca fallan las historias, nunca fallan, ¿no? Estamos hechos de historias, estamos atravesados por historias, no fallan. Entonces, les quiero dar un par de claves, no muchas, como para tener en cuenta, ustedes por ahí ya las conocen, pero para las chicas, para los chicos, para ver cómo construir historias con ellos, apelando sobre todo, siempre menos es más, a los microformatos, los microformatos son muy importantes en este momento también, en el que hay demasiada distracción, demasiada acumulación de información, el microformato implica tener la capacidad de síntesis involucrando la imaginación, la creatividad y esta habilidad de tomar lo significativo, filtrar todo lo demás. Pensemos, por ejemplo, en Augusto Monterroso, el escritor hondureño nacionalizado guatemalteco que vivió mucho tiempo en México, es muy latinoamericano y nuestro, escribió el cuento más corto del mundo, el cuento más corto, que decía así, cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ahí termina, este es un microformato y fíjense que si nosotros empezáramos a desovillar esta microhistoria, este nanoformato, este cuentito, las cosas que podríamos crear, ¿no? Podríamos crear historias como precuelas, qué pasó antes de eso, qué pasó después o ramificaciones, es decir, las narrativas pueden ser rizomáticas, pueden ser profundas, pueden ser más superficiales, hay de todo. Entonces, más allá de tener en cuenta que menos es más, lo básico como para crear una historia y una narrativa es esto, muy cortito, la estructura, desde los griegos sabemos que la estructura para las historias es, bueno, tiene un inicio, sí, algún enganche, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Todas estas partes de la estructura tienen una función, nosotros en el inicio lo que queremos es justamente lograr atrapar a las chicas, a los chicos o a quien sea que les estemos contando una historia con algo, ¿no? Algún misterio, ya cuando empieza a desarrollarse surge algún conflicto que empezamos a pensar y a sentir cómo va a progresar, cómo va a evolucionar esto, bueno, los personajes, esta historia, esta estructura tienen que tener los personajes, estos personajes pueden ser protagonistas, pueden ser secundarios, ¿sí? Como nosotros querramos, puede ser un solo personaje, pueden ser muchos, no importa, como quieran los chicos también, como quieran las chicas, importante en las historias es la familiaridad, ¿no? Si buscamos conectar siempre lo que conocemos con lo nuevo, ¿no? Cuando nos cuentan alguna nueva historia, cuando vivimos una nueva historia, siempre la relacionamos y la conectamos con algunas historias que ya conocemos, que vivimos antes o que nos contaron, ¿no? Algo familiar, algo que tenga que ver con nosotros, que tenga que ver con las chicas, con los chicos, ¿no? Que haya algo que los movilice, que les llame la atención, esa atención que está tan dispersa, ¿no? Últimamente. Bueno, la inmersión es lo mismo, es como tratar de suspender la incredulidad, cuando uno cuenta una historia y está bien contada en el sentido de que tiene estos puntos que hacen que la persona, que los chicos se interesen y digan, uy, pero ¿qué hay ahí? Ahí hay algo que me habla, no sé bien qué, pero hay algo que me está interpelando. Bueno, y al suspender la incredulidad, uno no le pasa, no les pasa a ustedes cuando ven una película o están leyendo un libro que como que todo lo demás desaparece y uno casi es el protagonista o la protagonista de esa historia, esa es la inmersión, se suspende la incredulidad, creemos todo lo que nos dicen, no importa que sea ficción, porque la ficción está hablando de algo que es posible, o algo que imaginamos o algo que creamos. Bueno, la interacción, si hay inmersión, hay interacción, lo mismo para cuando creamos una historia, que las chicas y los chicos intervengan, que puedan preguntar, que puedan aportar, que obviamente que generen sus propias historias, pero si las co-creamos en las aulas, ya sean en los iniciales, secundarios, en la universidad, las historias son para todos los momentos, interactuar, no quedarnos quietitos, sentados, duros, sin hacer nada, y la performance en eso, cuando uno cuenta una historia es como que es tomado por esa historia y se mueve, el cuerpo cuenta, no estamos contando únicamente con la cabeza, la cabeza sola no existe, y el contexto es muy importante porque tienen que ser obviamente situaciones y un contexto que tenga que ver con preocupaciones de los chicos y las chicas, con necesidades, con deseos, que va a lograr que haya un engagement, como se dice, que concentren en la historia. Entonces, la caja misteriosa, que es esta, la Mystery Box, de la que hablaba, por ejemplo, el creador de la serie Lost, que fue una serie muy conocida de 2004 a 2010 con la isla, el avión que caía en la isla, el autor de esta serie, de esta narrativa, decía que a él lo que siempre lo motivó a hacer historia fue que desde chico, cuando era pequeño, su abuelo le había regalado una Mystery Box y él nunca la abrió, la Mystery Box puede tener cualquier cosa, pero puede tener un juego de magia o algún tipo de artículo así, y él nunca lo abrió en toda su vida porque se sentía motivado y le daba como una cosa, una electricidad pensar en todas las cosas que podía haber adentro de esa caja. Entonces, nuestras narrativas tienen que tener como la Mystery Box, eso, algo que despierte la curiosidad, algo que genere asombro, lo que sea, pero es importante para lograr lo que decíamos antes, la inmersión, la interacción, entonces hay que tener en cuenta siempre la Mystery Box, la caja mágica, que es una caja mágica sino una posibilidad infinita de crear historias, de generar historias, de contar historias. Y acá viene esto, yo sé, deben estar pensando, me imagino, pero Cari, para un poco, soy profesora de física, soy profe, docente de química, y yo soy profesor de geografía, y así, ¿no? ¿Qué voy a contar? ¿Cómo voy a hacer historias con estos temas, con estas asignaturas, con estos programas, con estos currículos? Y yo les digo, fíjense en esta imagen, es metafórica, por supuesto, también es narrativa, los tubos de ensayo de química, ¿qué tienen adentro? Universos, ¿sí? La escritora en un mercado que nació en Argentina, pero vivió mucho en México, también muy latinoamericana, y ya decía, hablaba de universitos, ¿sí? En cada tubo de ensayo hay un universito que nosotros podemos desplegar, que los chicos pueden desplegar, porque la química no son solo las moléculas, los átomos, la física, es mucho más, ¿no? Fíjense esto que les propongo ver. Miren esta imagen, no les voy a decir nada sobre esta imagen, pero a mí me impacta, no deja de impactarme, y veo ahí, no sé, hay un universo, hay un universo, ¿cuántas historias están ocurriendo simultáneamente ahí? ¿Qué está pasando? Está fija la foto, pero si yo me la imagino en movimiento, ¿cuál es la velocidad? ¿Para qué está funcionando esto? ¿Qué es otra imagen semejante? Esta estructura, pienso, pero, y la anterior, si me voy para atrás, esta es una estructura, una disposición, y esta, y esta, fíjense, también digo, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué me está contando esta imagen? Y esta, esta disposición, este diseño, el diseño, qué importante es en las historias, y sigo, y fíjense que acá les comparto, les comparo, y les digo, bueno, sí, tal vez ya se hayan dado cuenta, seguramente, a la izquierda tenemos el interior de la célula, es una célula, una célula biológica, ¿no? Es un escenario biológico, es un paisaje celular, y de este lado, que yo le encuentro semejanzas, o sea, no son exactamente iguales, pero hay una cierta similitud, afinidad entre estos dos paisajes, ¿qué es? Es la ciudad de Brasilia, es la capital de Brasil, y fíjense, el núcleo de una célula, la mitocondria, todas las organelas, ¿no? La membrana plasmática, el material genético, y de este lado, la ciudad de Brasilia, su arquitectura, su diseño, yo encuentro en estas narrativas, una cartografía biológica, una cartografía de arquitectura, de las ciudades, que tienen cosas en común, esta es una ciudad en Arizona, llama Sun City, vean este diseño, parece una célula, si yo hiciera esfuerzo creativo, y esta es una ciudad en Italia, que se llama Palma Nova, con un centro, como una especie de núcleo, una membrana, es decir, estas son narrativas, que nosotros vamos construyendo también, a través del diseño, ¿no? Son historias también, ¿eh? Esto es storytelling también, entonces cuando yo digo, bueno, pero con la biología, ¿qué historia puedo contar? Bueno, fíjense esto, fíjense si nos sumergimos adentro, este paisaje, ¿eh? y simulamos historias ahí, como decíamos, de la simulación, yo creo que hay mucho, mucha tela para cortar ahí, y también les quiero decir esto, por esta imagen que, las historias son transversales, como les decía, vehículos todoterreno, con tracción a las cuatro ruedas, no hay historias que no se puedan contar, entonces, las disciplinas, no importa, el programa escolar, educativo, cualquiera, de los temas, de los tópicos, de las materias, se pueden contar, física, química, lo que sea, este es un tema, por ejemplo, para darles una idea, hacia dónde voy, es la aceleración del cambio climático, me preocupa particularmente, es una narrativa, en la que estoy inmersa siempre, y estoy buscando, y estoy leyendo, y estoy viendo, cómo se puede contar, cómo se puede construir, y fíjense que si yo quiero hacer una narrativa, sobre la aceleración del cambio climático, tengo que recurrir, a la física, a la química, a la geología, a la geomorfología, a la política, a la economía, a la matemática, a los diseños matemáticos, a la biometría, a la estadística, a la sociología, y puedo seguir, y puedo seguir, es decir, las narrativas, se nutren, ¿no?, de distintas disciplinas, nosotros en cualquier asignatura, podemos hacer historias transversales, que esté involucrada nuestra asignatura, no sé, no me parece esto de los compartimientos estancos, ¿no?, bueno, con esto es la química, y aquello es la geografía, no, está íntimamente relacionada, una lluvia ácida, o la desertificación, o la tala de bosques, son temas que están estrechamente interconectados, necesitamos mucha matemática para poder hacer modelos, y pensar en narrativas, estrategias a largo plazo, es decir, que podemos contar historias de todas las maneras, y las consignas tienen que ser simples, ¿no?, hablábamos de microformatos simples, en codiseño, con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, proponer qué historias queremos crear, los formatos también, podemos usar video, podemos usar imagen, yo soy muy visual, me gustan las fotos, las imágenes, pueden ser dibujos, puede ser un fanzine, historieta, cómic, audios, grabaciones, ¿no?, o con el mismo celular, fotografías, videos, ¿no?, en celular, pueden ser, no sé, música, ¿no?, cuando nosotros elegimos una lista de reproducción de música, estamos contando mucho cuando elegimos eso, así que bueno, y estos formatos pueden circular también, los podemos circular de distintas maneras, por ejemplo, con un hashtag, y los hacemos circular por distintas plataformas, por distintas redes sociales, pueden ser en blogs, con microblogging, escribiendo historias, en comunidades de fans, que escriben sobre alguna serie, o sobre algún tema en particular, la circulación, justamente en este momento, en el que casi todos somos los que tenemos acceso, por supuesto, estoy hablando de personas que tenemos la suerte, la fortuna de tener acceso, accesibilidad, pero somos casi todos y casi todas productores, y se dice prosumidores, productores, consumidores, podemos hacer remixes, podemos hacer mashups, tomar cosas y modificarlas, y los núcleos narrativos, como les decía, son los hashtags, por ejemplo, en mi caso, que yo elegí la aceleración del cambio climático, pongo hashtag, cambio climático, y lo empiezo a compartir, en Twitter, y se empiezan a armar hilos narrativos en Twitter, fíjense cómo crece la narrativa, lo puedo compartir en Instagram, en forma de imágenes, lo puedo compartir en otras redes, lo puedo compartir en plataformas, lo importante es contar historias, y acá vengo con los micro formatos, y de qué manera hacer narrativas, por ejemplo, esto, menos es más, ya lo decíamos, y el uso, el uso de memes en educación, sí o no, yo digo que sí, no para todo, y no todo el tiempo memes, por supuesto que no, pero digo que es una herramienta también, de mini, mini, nano formato, micro, mini, mini historia, porque hay que haber prestado atención en una clase, por ejemplo, de filosofía, que lo veo ahí a René Descartes, o por ejemplo, ahora vamos a volver a René, pero en una clase de filosofía, física, o en una clase de geografía, astronomía, o cuando se habla de la teoría geosciéntrica, ¿qué quiero decir? Que el meme es un formato muy útil y versátil, para generar una micro historia, y esa micro historia, digo, si uno no prestó atención, o no asimiló los contenidos de la clase, no puede generar un buen meme, hay muchos memes que son banales, y que no tienen ninguna utilidad, estoy hablando de memes que tienen una cierta elaboración, un cierto trabajo de haber asimilado unos contenidos, por ejemplo, vamos al meme de René Descartes, dice, cuando René Descartes deja de pensar, vemos que se va difuminando, y cuando dejó de pensar, ¿qué pasa? Ya no existe, ¿no? Hay que haber entendido algo, y hay que tener la creatividad puesta al servicio de los contenidos que uno fue trabajando para poder hacer un meme así, o si vamos al meme de, bueno, estás muy negativo, como utilizando los personajes de la serie de Big Bang Theory, deberías ceder un electrón, también hay que saber, ¿por qué va a ser menos negativo si cede un electrón? Hay que saber que los protones son positivos, que los electrones son negativos, es decir, implica un conocimiento, lo mismo, es como, está diciendo Copérnico, te mira con esta cara, como diciendo, uy, pero, ¿cómo te crees el centro del universo? También hay que conocer la teoría heliocéntrica, para saber que en algún momento creímos que la Tierra, que nosotros y nosotras, éramos el centro del universo. Insisto, no es que toda la educación, y todas las estrategias, y las prácticas educativas, se van a hacer con memes, no, estoy diciendo que los memes son útiles, y sobre todo son útiles, para hacer determinados tipos de trabajos prácticos, o para generar también, una cierta empatía en el grupo, fomentar el humor, que el humor es una herramienta para hackear, ¿sí? ¿No les parece para hackear determinadas estructuras rígidas, para intervenir y generar otro tipo de discursos y de narrativas? Este meme, que es más literario, por ejemplo, me encanta, ¿no? Kafka en Instagram, como se vería en Instagram, y como se ve en persona. También tenemos que haber conocido, leído, o haber conversado sobre de qué se trata la metamorfosis, ¿no? De Kafka, y cómo su personaje termina convertido en un insecto. Muchas veces nos hemos sentido, ¿no? Como insectos, muchas oportunidades. Y antes de pasar al siguiente meme, el último de estos, me importa que hay una tendencia cultural, una narrativa, que está bastante vigente, que se llama el unboxing, no sé si ustedes lo vieron en algún lado, que es el abrir cajas, o sea, el abrir, no como la caja misteriosa, el abrir cajas, y hacer videos con eso. Hay gente que abre regalos, abre cajas, recibe una caja, y el video es sobre eso, sobre cómo abre esa caja, y lo suben a YouTube, y lo suben a Vimeo, y lo suben a TikTok, y lo suben a las plataformas. Bueno, el siguiente meme tiene que ver con eso. Acá está Pandora, ¿no? Dice, hola, soy Pandora, acompáñenme en este unboxing. Nos da un terror, porque, porque si, como en la clase, o en la vida, conocemos quién fue Pandora, en el mito, y que cuando Pandora abrió la caja, salieron todas las calamidades posibles, sabemos que, atención, si va a haber un unboxing de Pandora, agarrarse fuerte. Es un meme que tiene, por eso, tiene cierto conocimiento, tiene humor, y combina con una tendencia cultural importante en este momento. No sé, importante digo porque es una tendencia, no es que sea importante abrir una caja, y hacer videos sobre eso, pero está bueno. Entonces, voy a esto de las tendencias, y las narrativas actuales. Más allá de la tradición, y más allá del canon cultural, que todos y todas vivimos, y sabemos que el dispositivo, el libro, el libro también es una tecnología, además de conversación en la tecnología, el libro es una tecnología, y es una tecnología alrededor de la cual se construyó, y creció, y se armó la educación, la educación, cuando dicen a veces, no, pero las tecnologías y la educación no es una buena junta, o es difícil lograr esa integración. Nos olvidamos, o se olvidan, de que el libro, que es una tecnología, que ya está absolutamente incorporada, entonces es invisible como tecnología, no lo pensamos como una tecnología, ya tenemos experiencia de uso con el libro, ya conocemos su interfaz perfectamente, cómo dar vuelta a las páginas, cómo ponerlo, cómo sacarlo, marcar, poner un señalador, todas esas cosas que nos parecen naturales, en algún momento tuvimos que aprenderlas, como ahora, hoy estamos aprendiendo las tecnologías digitales, ¿no es cierto? Entonces el colegio, la escuela, la educación, sí comenzó con un matrimonio, con el libro como tecnología, y el libro es indiscutido, ¿no? Como tecnología, y como objeto cultural en sí, bueno, más allá de este canon cultural, en el que el libro tiene una posición indiscutible, también ahora hay otros objetos, el escritor, no sé si lo conocen, si no, se los recomiendo, un escritor español, que se llama Jorge Carrión, él escribe sobre todo, sobre series, ensayos, novelas, hace podcast, o sea, es una persona muy atenta a lo que ocurre, digamos, en la cultura digital, podemos decir, en este ecosistema digital, ¿por qué nos importa a nosotras, a nosotros, los que estamos acá, a las que estamos acá? Porque necesitamos poder saber cómo funcionan estas narrativas, en estas tendencias, ¿por qué? Porque permean, permean las clases, permean la vida, ¿no? Otra vez, cuando un chico, una chica entra a un aula, a una clase, no se cierra la puerta y queda todo lo otro atrás, las tendencias culturales no quedan atrás, permean las prácticas educativas, permean las prácticas educativas, entonces, nos interesa conocerlo, y Jorge Carrión hizo como un nuevo canon, en un ensayo, que publicó, que son los nuevos, para él, los nuevos 10 objetos culturales que están en boga. Él habla de, bueno, por eso digo, podcast, remix, mashups, producciones transmedia, hilos de Twitter, como hablamos, 100, historias de Instagram, streaming, streaming en Tik Tok, en Twitch, en Discord, es decir, todas estas, estos nuevos medios, estos nuevos formatos, y estas tecnologías actuales que van permeando nuestras prácticas, tanto en los ámbitos laborales, educativos, social, político, etcétera, entonces, es importante, que las conozcamos, y en función de estas tendencias culturales, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿se imaginan dando clases, en redes sociales, por ejemplo, o se imaginan tomando un examen, por llamarlo así, no me gusta mucho, pero teniendo alguna práctica educativa, en una plataforma gamer, como Discord, nos resulta un poco ya, son narrativas que no nos son tan habituales, por ahí a las chicas y a los chicos que tienen accesibilidad, sí, pero nosotros no nos movemos tan fluidamente, no estamos muy anfibios en eso, pero les quiero compartir algunas prácticas educativas, que se basan en nuestras tendencias culturales, y crean otro tipo de narrativas que son más empáticas, con los intereses de las chicas y de los chicos, digo chicas y chicos, me refiero a niveles secundarios, pero universitarios también, ahora vamos a ver estos ejemplos, por ejemplo, la maestra Mariana Maggio, tal vez la conocen, es doctora en educación, ella tiene una cátedra, tiene en la facultad, pero también trabaja con muchos chicos en el secundario, y propusieron esta cátedra de Tecno Edu UBA, de la universidad, pero estaba abierta, no es que era solamente para las personas que cursaban, un mundial, un mundial en Twitter, y este mundial que contiene, que me importa muchísimo, y me encanta, además jugué este mundial y me divertí un montón, incorpora las tendencias culturales, del momento, y pregunta diciendo, ¿cuál de estas tendencias culturales vivenciaste más en esta pandemia? Porque este mundial se jugó en 2020, y se jugó en Twitter, y también en 2021, ¿cuál de estas tendencias, es tu favorita? ¿Dónde pasaste más tiempo? Esto que decíamos, acuérdense la imagen de que estábamos 24 horas trabajando y viviendo en el mismo espacio, votá, dice, por la que quieras, y pasa a la siguiente ronda, es decir, que aquí se apeló a esto, a las tendencias culturales, a cómo las usamos, y hacer esta narrativa en forma de mundial para ir eligiendo, igual que en mundial, en las eliminatorias uno iba votando, bueno, entre Zoom y las entrevistas, ¿cuál usé más? ¿o cuál me interesó más? Entre el TikTok y los videojuegos, son todas tendencias culturales, formatos que las chicas y los chicos, y muchos docentes, y muchos docentes también están incorporando en sus prácticas, cambiando de narrativa, cambiando de a poco las narrativas, incorporándolas, junto a las otras, a los libros y a las prácticas, digamos, habituales, los shows por streaming, las series, las playlists, los stickers, no tanto en WhatsApp, nosotros todos con los stickers, nos hicimos fanáticos, los libros, quién gana entre los podcasts y los mundiales de Twitter, quién gana entre los hilos de Twitter y las videollamadas, entre los memes y el streaming. Con esto quiero decir, que estas tendencias no las podemos ignorar, porque están, ¿sí? Hay un compatrioto de ustedes, Omar Rincón, habla mucho de la influencia, del ecosistema cultural, digital, de la cultura digital, en la educación, es muy importante tenerlas en cuenta, estas narrativas. Bueno, este es como quedó el fixture de este mundial en Twitter, y jugaron todas las alumnas, los alumnos, y a su vez, los externos, y las externas, como yo, como un montón de gente, que seguía el hashtag, como yo les decía, un núcleo narrativo, hashtag tendencias culturales, y hashtag mundial tecnoedu, y todos jugamos a esto. Bueno, un spoiler, porque la final fue memes versus series, no les voy a contar, porque pueden buscar el hilo en Twitter. Voy a otra práctica. Twitch. Tanto Twitch como Discord, son dos plataformas gamers, como les decía, plataforma gamer online, de videojuegos, pero además de videojuegos, tiene deportes electrónicos, tiene entretenimiento, tiene música. Estas dos plataformas se las nombro, porque durante 2020 y 2021, fueron creciendo de una manera acelerada y exponencial. Se sumaron millones de usuarias y de usuarios a estas plataformas, son plataformas en donde muchos y muchas, e incluso, que es lo que les voy a mostrar ahora, docentes y profes, profesoras y profesores, empezaron a tratar de poder hacer, no digo dar clases de manera convencional, pero sí empezar a hacer prácticas educativas. Por eso digo, armando otro tipo de narrativas. Y acá tenemos un caso que es un arquitecto, y es docente, y es profe en la Facultad de Arquitectura, y también en Educación Media, que es Alejandro Som, lo pueden buscar después, digo, en Twitch, él está en Twitch, se convirtió en un streamer, pero no porque quiso, no dijo un día, me voy a compartir en un streamer. Empezó a probar esto del error como prototipo de una idea. Dijo, ¿y si yo puedo generar prácticas educativas y un espacio acá? Y bueno, empezó a probar y así lo hizo, y llegó a, como dice él, en un día que estaba muy contento, y lo compartió en Twitter, lo compartió en todas partes, a meter a los 100 estudiantes que tenía él en la cátedra, en una sesión streaming de Twitch, en la que la gente estaba alucinada, todos los estudiantes, hablando de arquitectura, participando, interactuando, lo que tiene estas narrativas, que corren en las plataformas como Twitch, como Discord, es que permiten la interacción, la interacción. Tienen muchos canales, de chat, de voz, de video, de lo que sea, canales para interactuar. Entonces, mientras el profe, la profe, hace streaming y va contando, va charlando, va explicando, va mostrando, todos los participantes también van generando contenido, van aportando, van haciendo crecer, y hacerse ramificar estas narrativas. Otro caso de otra plataforma gamer, que se llama Discord, y que también explotó durante 2020 y 2021, acá les comparto un caso que a mí me encantó, que se dio en la Universidad de Rosario, en Argentina, un grupo de docentes, de profesoras y profesores, que son investigadores también, cuando empezó la pandemia, y el aislamiento, y la facultad, cerró, la universidad cerró presencialmente, dijeron, bueno, ¿por qué no probamos el Discord? Pero no probaron porque a ellos se les ocurrió, sino que estudiantes de nivel secundario, que tienen mucho contacto con ellos, con ellas les dijeron, profe, ¿por qué no prueban para las clases la plataforma Discord? ¿No se les ocurre alguna manera de adaptarlo? Porque nosotros la usamos, y tiene una navegación buenísima. Y ellos dijeron, bueno, vamos a probar, y empezaron a probar, a probar prueba y error, simulación, experimentación, laboratorio de escenarios, ¿sí? Probabilidades, ficción o no ficción, ¿podemos generar esto? Y realmente hicieron algo maravilloso, yo para conocer esta experiencia, no la voy a contar toda, pero me invitaron al Discord, me hice un avatar, y fui a las, no clases, no son clases las que tenían ellos, pero participar en esos canales, cada server del Discord, como ellos lo adaptaron, permite que uno interactúe con las demás y los demás estudiantes, con los profes, en varios canales simultáneos, en canales de audio, en canales de chat, en video, esa es una dinámica que, que es muy común, en la cultura digital, o en el ecosistema digital, y sirvió mucho para el ingreso a la universidad, que todavía no había posibilidades de hacerlo físicamente, presencialmente, imagínense lo que es entrar a la universidad, de manera virtual, ya es difícil cambiar del sistema de la educación media secundaria, al mundo nuevo como la universidad, bueno, las chicas y los chicos que ingresaron en 2021, entraron a esta universidad, que hizo campus, que se llamaron Patios Virtuales, para 15 facultades, en realidad son 13, porque otras dos son subsidiarias, para 13 facultades, y les hicieron tours por Discord, para que pudieran entender, o sea, fue todo intuitivo, y fue todo apelando esto al juego, a la narrativa del juego, nadie se asustó, todo el mundo fue probando, probando la forma que podía hacer, que podía crear, cómo podía conocer de esta otra manera, son prácticas que, que en realidad no solo ocurrieron por la pandemia, sino que porque había determinadas, digamos, cosas de nuestro sistema educativo, y en este caso estoy hablando de Argentina, que ya estaban perimidos, que ya venían un poco, con fecha de vencimiento, entonces, muchas personas, muchos docentes, profes, venían probando, estas cosas, ¿sí? Otra de las narrativas, que utilizaron estudiantes, fue esto, podcast, generar podcast, podcast es uno de los objetos culturales, como dice Carrión, objetos, él le llama objetos culturales, vagamente identificados, OCDIS, objetos culturales vagamente identificados, porque todos los días van cambiando en estas tendencias, y van creciendo, el podcast es un formato, una manera de narrar, de contar, de hacer storytelling, que ahora está en auge, y también es fácil, uno puede generar audio con un celular, y después los puede subir a plataformas como Anchor, o plataformas como Spotify, y compartir, acá les comparto rápido un ejemplo, de una, de la cátedra de datos, UBA, que lo que hicieron, de la Universidad de Buenos Aires, que lo que hicieron fue, como trabajo práctico, después de haber cursado, presentaron un podcast, generaron un podcast de 16 episodios, trabajaron, digamos, como co-equipers, 42 estudiantes, 42 estudiantes, trabajando en equipo, codiseñando, codiseñaron el guión, los temas, la forma de narrar, y grabaron este podcast, que realmente es excelente, que se llama, ahí dice, de buenos ancestros, para nuestros parientes multiespecies, otra vez, cómo convivir, con las especies compañeras, de buenos ancestros, para nuestros parientes multiespecies, bueno, excelente, fue también, esta, es esta, esta práctica narrativa, en podcast. Volvemos a los memes, hubo también, en una universidad, aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en los que, un grupo de estudiantes, presentaron, como trabajo práctico, un festival de memes, no un meme, sino un festival, y este festival, se realizó, a través de Twitch, de la plataforma Twitch, a través de Instagram, se compartió en YouTube, y no solo fue, digamos, que la, que la gente que participaba, presentaba memes, sino que, se hicieron debates, debates teóricos, sobre los memes, concursos, y, hubo una fiesta digital, me encanta esto, de que, se hizo, durante el 14, 15 y 16 de julio, y aparece Julio Iglesias, bueno, a mí, el humor, me motiva mucho, yo creo que, a las chicas, y a los chicos, también, el humor, en las clases, y en la vida, incluso, yo diría, hasta puede salvar, muchas veces, y, acá les quiero mostrar, lo que, esto no tiene que ver, con una práctica educativa, no sé, sino que es un programa, que me llamó la atención, por la narrativa, y la presentación, y la forma, se llama el Terego, que está en YouTube, y que hace esto, ahora que apareció, lo del metaverso, de Saker, o de Facebook, que no sabemos, hacia dónde va a ir, y el tema de los avatares, los games, las narrativas, gamers, y hace, una forma de contar, que me parece muy interesante, y que, yo se las voy a mostrar, a partir del, del momento 30, nada más, y que vean un poquito, de los 30 segundos, porque es, cómo, cómo mapearon, sí, digitalmente, a, a unas personas, para que participen, en un concurso, miren qué tendencia cultural, para que participen, en un concurso, con sus avatares, entonces, mapearon sus cuerpos, y los, las protagonistas, las protagonistas, que participan, en este concurso de canto, como si fuese American Idol, participan con su avatar, y están, tras bambalinas, como se ven, en el back, la persona, digamos, con, en real, en vivo, y en directo, así que les voy a pasar esto, los paso a partir del minuto, del 30, para que vean, de qué se trata ahí. Estos son los cuatro participantes, y ahí está, tiene un traje, que fue mapeado, digitalmente, y cuando se presentan, en realidad, en el escenario, se presenta el avatar, ellos están atrás, con este, con este, digamos, suit, ropa, de un diseño de ropa, que también se puede aplicar a otras cosas, como para que tengan un avatar, que lo que hace es presentarse, visualmente, ante los, ante los jueces. Digo, esto, lo muestro nada más que, como curiosidad, pero, digo, hacia dónde van determinadas cosas, ¿no? Digo, lo del metaverso, que es una forma también, de narrar y de construir, espacios virtuales, y, estos mapeos, los mapeos, en este caso, tienen que ver con, la creación de un avatar, de un cuerpo, pero, sabemos que se produce, y que puede ser mapeo, en cualquier, en cualquier caso, en cualquier otra cosa. Bueno, ahí disparan como corazones, o sea, tienen, tienen habilidades, estos, estos avatares. Pero bueno, esto, esto sí es una curiosidad, pero digo que es una tendencia, hacia dónde también, las narrativas van, van progresando, o hacia dónde, hacia dónde van ocurriendo. Bueno, y acá, brevemente, les quiero hablar de unas narrativas, que también son tendencia, que son las narrativas transmedia. La única diferencia, porque hay todo tipo de narrativas, hay narrativas ficcionales, documentales, que pueden ser testimoniales, o que pueden ser, dramáticas, comedias, hay diversos géneros, pero estas narrativas transmedia, lo que hacen es, crear un mundo, complementando distintos formatos, complementando distintos medios, distintos formatos. Acá el ejemplo es que puede ser, una película, con la generación de un juego, y de un libro. ¿Cuál es la particularidad? Porque uno puede decir, bueno, existe una película, basada en un libro, después se hace un videojuego. No, desde el diseño de esta narrativa, desde el momento en que se genera y se crea, se piensa en todos estos formatos, al mismo tiempo. Pero estos formatos son complementarios, no es necesario ver la película, para entender el juego, ni siquiera hace falta por ahí leer el libro, es decir, son universos complementarios, que lo que hacen es van haciendo crecer las narrativas. Por ejemplo, Matrix es uno de estos casos. Vamos desde la creación misma, desde el momento que se concibió Matrix, se lo concibió como una serie de, podríamos decir, medios o plataformas en la que iban a correr. Las películas, la uno, la dos, la tres, y ahora en diciembre de 2021, se estrenó la última, que fue Madness Resurrections, Resurrecciones, los videojuegos, los juegos online, los juegos de PlayStation, la comunidad de fans en las plataformas, todo eso se generó a partir de una misma, un mismo diseño, una misma idea. Game of Thrones, el juego de Tronos, fue igual. Desde el Vamos, se creó una narrativa transmediática, es decir, que atraviesa todos los medios. Desde el Vamos, se concibió la serie de televisión, junto a las novelas, siempre con las novelas, el cómic, los foros, los juegos de rol, los juegos de cartas, todas estas, los coleccionables, las cartografías, esas cartografías espectaculares de los distintos reinos, son narrativas cartográficas y de otro tipo, narrativas que nosotros vamos consumiendo y los chicos y las chicas también están permeando nuestras prácticas todo el tiempo. Lo mismo con otras dos series que tuvieron bastante éxito en los últimos años, de Crown, La Corona, y La Reina de Gambito, que es sobre una jugadora de ajedrez. La tendencia es que los museos, por ejemplo, en este caso el Museo de Brooklyn, se asoció con Netflix para hacer toda una exposición virtual con narrativas que mostraran cosas que no están en las series, obviamente, que tienen que ver, por ejemplo, con la historia del vestuario. El vestuario de La Corona, es decir, todo el vestuario y la historia relacionada con el vestuario de La Corona, y lo mismo en relación a Gambito de Dama. Quiero decir, son tendencias que lo que hacen es mixturas, son prácticas mestizas, empiezan a mezclar, los museos también empiezan a hacerse eco de estas prácticas, y a llornarse con estas prácticas. Insisto, son cosas como para conocer, no digo que todos y todas vamos a hacer esto, pero son cosas que nos viene bien conocer y saber cómo funcionan. Otra vez, les vuelvo a insistir con el videojuego, hablábamos del juego, en Los Cachorros hablábamos del videojuego, el videojuego es muy importante, es casi como la narrativa preponderante de las últimas décadas, pero el videojuego, desde el punto de vista narrativo, nos importa a nosotros, para tratar de ver cómo funciona eso, las narrativas de los juegos, qué implican, y acá hay una lectura, que bueno, cuando ustedes puedan la harán, yo la recomiendo, que es esto, miradas laterales al videojuego, y que tiene que ver con la mirada de un antropólogo, una periodista, una escritora, es decir, distintas disciplinas, y cómo ven y valorizan los videojuegos, porque en muchos momentos fueron como vapuleados, y bueno, se decía que generaban violencia, que hacían perder el tiempo, que eran adictivos, hay que pensar en las narrativas, en las estrategias narrativas, en el storytelling, que nos importa. Hay muchos docentes, muchos docentes, profes, empezar el juego en las clases, hay de todo para hacer, es perrum, lo que se llama, la creación de sopa de letras, mapa, creación de mensajes, avatares, cartas, concursos, la creación de códigos QR, todo esto amplía la narrativa, genera un pasito más, como para que, como para atrapar la trama, atención, como para poder identificarnos, y poder sentirnos interpelados por esto, si son clases, las clases narrativas, o lo que fuesen. Y acá voy a ir por un ejemplo, que tiene que ver con lo histórico, porque hablé bastante de la biología, también, un poco de la cartografía. Quiero dar un ejemplo, de una narrativa aplicada a una clase, que hizo un escritor brasilero, que se llama Paulo Leminski, él escribió un libro que se llama Catatau. Catatau, no importa esto, lo que me importa es que, Pablo Leminski era docente, era profe de historia, además de escritor, vivía de ser profe, y de ser docente. Y tenía una clase de historia, y todos los años tenía que dar, la invasión, la conquista, o la colonización, de América, en este caso Brasil, por la compañía holandesa, que se llamaba Compañía Holandesa, de Indias. Y venía el príncipe de Nassau, a Brasil y a otras colonias, a ocupar las tierras. Él todos los años explicaba esto, y los alumnos se dormían, o se cansaban, no les interesaba, se aburrían. Entonces él dijo, bueno, se me ocurre una idea, lo voy a hacer en forma, pero de narrativa, y de narrativa una ucronía, es decir, voy a generar una narrativa, una narrativa que podría haber sido posible, pero que no ocurrió. Entonces él dijo, bueno, voy a hacer que René Descartes, como yo les proponía el viaje, en el tiempo, que René Descartes, el filósofo, el matemático, el amante de la geometría, y de los números, y de la óptica, de las lupas, de los catalejos, el racionalista René Descartes, aparezca en Brasil, de golpe, y en la actualidad, o sea, es una ucronía, ¿cómo? En realidad él dice, bueno, el vehículo, le dijo a los estudiantes, y a las estudiantes, como por el que René Descartes va a viajar, va a ir con la compañía de Mauricio de Nassau, el príncipe Mauricio de Nassau, que solía llevar cartógrafos científicos, dibujantes, artistas, como comitivas, a cada tierra de América, a la que iba llegando, no ocurrió esto, René Descartes no viajó, con el príncipe de Nassau, a Brasil, pero podría haber ocurrido, entonces, lo que hizo Pablo Leminski, fue decirle, a los chicos, y a las chicas de su clase, ojo, fíjense, ¿qué pasó? René Descartes fue a Brasil, y fue con Mauricio de Nassau, ¿y qué pasó? Ahí, a su vez, le incorporó otro elemento de ficción, y dijo, bueno, pasaron siglos, y René Descartes está en Brasil en este momento, y se encuentra en el Amazonas, él, ¿no? el cientificista, el positivista, el que trataba de explicar todo por el método, el método científico de René Descartes, se encuentra aquí con papagayos, con toda una flora y una fauna asombrosa, y asombrada frente a la presencia de René Descartes, visita las ciudades, visita Brasilia, visita Recife, se deja hechizar por los mercados, los negocios, el candomblé, el baile, la danza, el calor, el calor de los trópicos, los trópicos son algo totalmente inédito para René Descartes, toda esta fauna, tamandúa, los monos de todas las especies, las tatucarreta, las lianas, las selvas, imagínense una persona como René Descartes, con un método que funcionaba perfectamente en Occidente, en Holanda y lo que era Europa, caer de golpe en Brasil, en el Amazonas, en la danza, en ese ambiente hipnótico de las narrativas brasileñas. Bueno, ocurre que en esta historia que les cuenta a sus estudiantes, René Descartes comienza a chocar, o sea, su narrativa, aquí lo vemos bajando de un colectivo, de un bus, no entiende mucho qué es lo que pasa, su lógica, su narrativa occidental, empieza como a fracasar en los trópicos, no funciona en otro ámbito como la Brasil del Amazonas, es otra cosa, esta narrativa es distinta, hay un choque, y René Descartes empieza como a alucinar, y después de su alucinación, en realidad termina como otra vez en un inicio, repensando sus métodos, cuestionando sus narrativas para comenzar a pensar de otra forma, tratar de lograr una empatía con otras maneras de vivir y de ser en el mundo. Me parece un experimento que hizo Leminski como profe, que fue muy interesante, estas imágenes que yo les mostré son de una película, después se hizo una película sobre la novela Catatáon de Pablo Leminski. Y para cerrar, hablo de la empatía, hablo de otras especies, y de cambiar las narrativas, les propongo que como, digamos, proyecto nos quede a todas ustedes, a todas ustedes, a las chicas, a los chicos que les legamos este mundo, que lamentablemente está bastante desastroso por las cosas que hemos hecho nosotros, que no hemos sabido gestionar, no lo digo en particular individualmente, sino a nivel global, de proyectos y de formas en que se maneja el ambiente. para cambiar de paradigma, como hacía en la historia de Leminski René Descartes, cambiar la postura, corrernos de una narrativa antropocéntrica para ir hacia una narrativa que sea más, no sé, biocéntrica, o que tenga que ver con la vida, no con nosotros los seres humanos como centro de las cosas, sino en relación a los otros seres. ¿Cómo somos con los demás seres vivientes? ¿Cómo somos con el que tengo acá un muñequito que me encanta? ¿Cómo somos con un pulpo? Yo proponía en el viaje esto, acá está el pulpo, pensar como un pulpo, ¿cómo piensa un pulpo? Como imaginaba René Descartes decía, ¿los indios piensan? Se preguntaba, ¿los indios piensan? Y tal vez nosotros hacemos lo mismo, decimos, ¿cómo piensa un pulpo? El pulpo piensa, el pulpo tiene tres corazones, tiene un cerebro, tiene un montón de tentáculos, y lo que tiene es neuronas, no solo en el cerebro, sino en todos sus tentáculos. Lo que quiere decir es que el pulpo puede pensar de una manera disociada, descentralizada, de una manera que mientras toca, piensa. Él tiene el sentido del gusto, y tiene una cantidad de sentidos en los tentáculos. Eso es muy importante, pensar de una manera corrida, de nosotros como dueños de todo, nosotros como gestores de todo. Lo último para cerrar es que tenemos que pensar que nosotros, y los hongos, los virus, los vegetales, los animales, todos compartimos una historia en común, un storytelling, tenemos el mismo storytelling, compartimos genes, compartimos ADN, compartimos ARN, lo sabemos muy bien, a partir de la pandemia. Y lo que importa es que cualquier intervención que nosotros hagamos en estas narrativas, estamos interviniendo en los resultados mismos, no somos algo externo. Entonces, vamos hacia la propuesta, hacia narrativas que tengan que ver con la empatía, con realmente registrar al otro, tomarlo en cuenta a la otra persona. escuchar cuáles son sus conversaciones, cuáles son sus situaciones, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, y construir, co-crear con los otros. Esa es una idea, es una propuesta, esta exposición de ciencia y africción, que yo les mostraba acá, fue una exposición que se hizo en Barcelona el año pasado, y que trataba sobre esto, era el cruce del arte, de la ciencia, de la tecnología, y de todas las disciplinas, para lograr una vida entre especies cocañeras. Esa, digamos, es la propuesta, generar nuevas narrativas que tengan que ver con la empatía, con reconocer a otros, y no crearnos nosotros el centro del universo. Bueno, ahora, si quieren, vamos a compartir a las preguntas, o a lo que surja. Así que, no sé, dejo de compartirles la pantalla, y ver cómo quieren seguir. Bueno, sí, entonces entremos en una sesión de preguntas. Creo que han estado comentando algunas cosas en el chat. Pero bueno, si tenemos inquietudes, de pronto podemos levantar la manito virtual, y pues hagámoslo de forma oral, para preguntarle a Karina, pues, las inquietudes que tengamos. Entonces, a ver quién se atreve a preguntar en este momento a Karina. Este tema está supremamente interesante. Chévere, chévere. Entonces, vamos a ver. O bueno, el que lo quiera escribir en el chat, y lo leemos desde el chat, también puede ser. Ah, ok, Diego Maecha. Ok, Diego, bueno, bienvenido. Entonces, por favor, activa tu micrófono, y la pregunta para Karina. Bueno, digamos que más que una pregunta, muy buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Es como, estoy como muy conectado a esto, porque la verdad, sí, la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos. Obviamente, la industria digital se ha transformado tanto, que me llamó mucho la atención, cuando Karina tocó el tema de que ahorita tanto los textos, los textos, videojuegos, películas, series, están entrelazando tanto, que todo forma como hila una historia, hace un pequeño mundo. Y también, pues, me llamó la atención lo que está pasando ahorita con el metaverso, que yo me acuerdo que hace muchos años, cuando salió el Bitcoin, nadie creía en el puente del Bitcoin, una moneda virtual, una criptomoneda, que ahora tiene un valor, pues, monetario bastante grande, y hay gente especializada, como en buscar eso. Entonces, es como, yo creo que es como dejar de ser un poco escépticos, y ir avanzando hacia el futuro, porque, la verdad, yo siento que nos estamos quedando, hay cosas que están avanzando tanto, y los nuestros jóvenes, los muchachos, están viendo oportunidades, donde nosotros, nunca pensábamos que las iban a ver. Entonces, era como una apreciación, muy buena tu conferencia, me gustó mucho, Karina. Bueno, muchas gracias, sí, realmente es muy interesante lo que decís, porque, me parece eso, realmente, no las podemos ignorar, estas tendencias, como vos decías, lo del Bitcoin, y un montón de cosas, ahora hay el arte digital, que son los NFT, también, o sea, día a día van surgiendo cosas nuevas, que como decían, no es que es necesario que las tenemos que implementar, y aplicar en la educación, no, yo solo estoy diciendo que son cosas que están sucediendo, y que permean, no, la vida de todos, de los chicos, de la chica, la nuestra, y las prácticas educativas, haremos lo que podamos, realmente, no, eso estoy diciendo, a veces no tenemos acceso a la tecnología, pero, como yo les decía, las historias se pueden contar de cualquier manera, las venimos contando desde hace 45 mil años, así que, fíjense que se puede hacer. Muy bien, listo, Diego, muchas gracias por esa apreciación, y por tu participación, gracias. bueno, tenemos a alguien más, alguien más que quiera aportarnos a, a este momento tan maravilloso. A ver, yo, listo, claro que sí, Henry, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Pues, muy interesante, yo soy educador del área de tecnología informática, programación y robótica, y, pues, antes en los colegios se hablaba, digamos, de los espacios, digamos, de los patios, del descanso, pero hoy también se está hablando de los patios virtuales, entonces, son muy importantes, en el sentido de que, el chico se demuestra tal cual como es, entonces, de los espacios virtuales, es ahí donde nosotros, el reto es grande, es grande, con todas estas herramientas de gamificación, de string art, de los juegos y todo, es donde nosotros podemos llegar, y hacer un proyecto transversal, el reto es grandísimo, pero es interesante, yo creo que, que como educadores, tenemos que evolucionar, si los aparatos electrónicos evolucionan, pues, obviamente nosotros como docentes, tenemos que evolucionar, obviamente que sí, y el reto es grande, y más ahorita, después de la pandemia, que nos tocó, y les tocó a muchos docentes, utilizar herramientas que nunca se habían utilizado, entonces, es el momento de, de tomar ese punto de apoyo, y darle un giro importante a la educación, y llegarles a los estudiantes, con todo lo que, lo que queremos, entonces, súper interesante, la charla de hoy, y genial, la verdad que sí, quería aportar desde mi punto de vista, gracias. Sí, la experiencia, como bien decía Henry, de los patios virtuales, fue, fue muy novedosa, pero, como decís, era una necesidad, o sea, era algo emergente, cada vez se necesitan más espacios, virtuales, y físicos también, del hacer, de lo que también se llama la cultura maker, de estar, de hacer, de aprender haciendo, de estar en contacto, con las cosas, no, no que la una sea un lugar impoluto, en el que uno se queda, fijos, entonces, no, eso de las manos en la masa, lo performático, lo activo, tanto en los patios virtuales, como en los patios, digamos, físicos, de los átomos, materiales. Muy bien, perfecto, bueno, vamos a ver con otra, a ver, vamos con otra participación, yo creo que la, la última, para darle cierre, en el chat, en el chat, bueno, Milena Londoño, vamos a ver, qué nos dice Milena Londoño, en el chat, la sociedad estará cambiando, y la interacción con lo social, desde lo físico, como en lo virtual, es una adaptación, inevitable, que la educación, se va acoplando. Sí, pero por supuesto, es más, y muy acertado, en ese mismo sentido, insisto en que, muchas de las cosas, que compartí con ustedes, entiendo que, hay que tener, lo reitero, accesibilidad, lo hablo, por supuesto, también, desde mi país, ¿no? Hay muchas, muchas zonas, de la Argentina, que, que les falta acceso, que no tienen conectividad, y entonces, eso es una deuda, en la que se está trabajando, así como pasa en Argentina, imagino, pasa en un montón de lugares, ¿no? Se está considerando, ya que, por supuesto, que el acceso, es un derecho, porque, si trabajamos, ¿no? Si estudiamos, si necesitamos, el acceso para la educación, es un derecho. Entonces, hay que trabajar mucho, sobre esos derechos, para que todos y todas, tengamos las mismas posibilidades, pero cuando las posibilidades, existen, y tenemos, el acceso, hay muchas cosas, para hacer. Yo, eso, los invito, pero de verdad, como una persona que soy también muy autodidacta, yo me meto y pruebo, pruebo cosas, no sé, o sea, no se va a romper nada, realmente, yo me meto en las plataformas, practico una cosa, practico otra, a veces me salen unas aberraciones, no importa, son estos, acuérdense, son los prototipos de una idea. Hago cosas, y pruebo con las chicas y los chicos, y tengo después el feedback, y ahí me dicen a veces, sí, no, acá derrapó, o acá, no, esto estuvo bien, vayamos por este lugar, digo, hay que intentarlo, y hay que eso, dejarse permear, y estar abierto, con una sensibilidad, y la mente más abierta, y el cuerpo más abierto, para probar todas estas cosas, e ir cambiando las narrativas, pero porque lo necesitamos, además, estamos viviendo de una manera, que todo nos está demostrando, que necesitamos ir hacia, hacia otra, otras formas de vivir, y de ser en el mundo, otras narrativas, que cuenten, qué es lo que necesitamos, y queremos. Bueno, no, muy bien, pues te agradecemos, Karina, por esa intervención, tan interesante, como dices, también las, las historias, esas narrativas, son fundamentales, especialmente, diríamos, durante nuestros primeros años de vida, también, no, a los niños, les encanta escuchar, los cuentos de, de hadas, y son de ellos, por ejemplo, que ellos aprenden, a soñar, a proyectarse, esa compañía, que les brindamos, cuando les contamos historias, es uno de los, muchos estímulos, que necesitan, junto, junto con el amor, la educación, y los cuidados adecuados, para que en el futuro, puedan hacer, todo lo que se proponga, y precisamente, esto es lo que, nos quiere proyectar, este mensaje, nos lo quiere dar, Santillana, con dos chiquitines, del proyecto de Santillana, para preescolar, Crisalis, que estamos, a punto, de conocer, entonces, todos pongamos cuidado, a este video. Gracias. Dame un segundo, que no me dejo reproducirlo. Bueno, listo, esperemos entonces, un momentico, a ver si, podemos darle solución, a estos problemas, técnicos, a ver, mientras tanto, no se nos olvide, que ahorita, a las cuatro de la tarde, tenemos, a nuestro, cuarto, ponente, llamado, Adiel Quintero, y él nos va a hablar, acerca de una herramienta, una habilidad, es más que herramienta, una habilidad, que todos debemos desarrollar, que es, la comunicación, entonces, invitados también, a sus correos, les va a llegar, los links, para ingresar, lo mismo, las memorias, de todo lo que ha transcurrido, durante este día, tan maravilloso, tan enriquecedor, la verdad que, hemos estado muy contentos, con todo lo que ha pasado. Ah, pero no vemos, imagen, a ver, bueno, listo, no, no, pues entonces, hagamos lo siguiente, como, pues envían todas las memorias, podríamos enviar, de pronto, el link, para que ustedes, puedan, ver, este video, tan interesante, y, y que, pues puedan, puedan conocer, este, este mundo, tan maravilloso, de Santillana, que nos, nos invita, a conocer, precisamente, esta parte de storytelling, que es, es algo maravilloso, pues, bueno, Karina, te agradecemos, muchísimo, por tu tiempo, que, que maravilla, de verdad, que llevamos nuevas ideas, también, a nuestros salones, eh, llevamos, también, eh, pues, como anhelos, no, anhelos, de que ojalá todo nos vaya, supremamente bien, en el chat, lo que veo también, pues, son palabras de agradecimiento, de parte de todos nosotros, desde aquí, un gran abrazo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu compañía, y te deseamos muchos éxitos, un año muy, gracias a ustedes, a mí, a mí me encanta, a mí me gusta mucho, me hubiese gustado más conversar, eh, con ustedes, poder, poder charlar, qué sé yo, por ahí, en personas distinto, presencialmente, pero, eh, me encantó estar, con ustedes, me encanta Colombia, amo Colombia, y, y bueno, les dejo un beso, y un abrazo enorme, y cualquier cosa que quieran, y consultarme, o eso, eh, yo les deje a ustedes, eh, a los organizadores, o a los organizadores, mis redes, eh, me pueden escribir, podemos hablar, así que bueno, muy buena salud, que es lo más importante para todos, no, no se puede hacer lo demás, beso grande, gracias a ustedes. Gracias a ti, Karina, cuídate mucho, chao. Gracias. Despedámonos todos, a ver, Karina, eso. Chao, Karina, gracias, genialísimo, gracias. Gracias, gracias. No se nos olvide, cuatro de la tarde, iniciamos nuestra siguiente ponencia, ¿listo? Podemos tomar estos quince minuticos de descanso, a levantarnos, y a venir bien preparados, para las últimas dos horas de capacitación, nos hablamos, chao Karina, chao compañero. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Belos, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.